muy buenas gente acá les vengo a traer lo que es un vídeo tutorial sobre el nuevo el juego teamfight tactics de rio games que recientemente lo sacó para las plataformas de android y ios este es un muy buen juego de estrategias en el cual les voy a enseñar paso por paso si eres un jugador nuevo te servirá mucho este vídeo así que prestarle mucha atención lo que hacemos escoger un peleador el cual pone lo ponemos en la plataforma luego está muy importante armar los hay una aplicación que después les voy a dejar el nombre en el link del vídeo en donde está todos los ítems todas las combinaciones para tener los mejores ítems los ítems nerfiados ítems buffeados todo prácticamente todo está en esa aplicación bueno como verán hay diferentes sincronías hay tronos hechicero del vacío infiltrado cibernético espadachín y muchos más bueno en esta actualización los más fuertes son las estrellas oscuras y tronos eso sí los tronos debes tenerlos todos los seis yo en realidad no uso tronos pero mi 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 baraja de mí mi baraja favorita es la de celestiales saqueadores de maná y protectores pero acá vamos a usar y perdón estoy un poco resfriado aquí vamos a usar lo que son los celestiales y protectores bueno les explico un poco más a estos personajes tenemos que juntar una sincronía hacer la sincronía por ejemplo yo dije que voy a ser celestiales y protectores que voy a emanar bueno concentrarme en eso economizar acá te sale en este botón te sale cuánto de oro tienes puedes actualizar cambiar toda la baraja o aumentar la experiencia para poner más campeones al juego este este lo mejor que puedes hacer es economizar en verdad es muy útil economizar acá si puedes gastar pero después no lo más inconsejable es que no cambies mucho no lees mucho al actualizar porque te da hasta mucho oro y prácticamente tienes que fijarte en esto ahí abajito de la baraja dice 70 30 0% 0% 0% 0% es el porcentaje de la probabilidad de que te salgan las cartas de ese rango por ejemplo este coste 1 coste 2 coste 3 coste 4 y coste 5 después de esto explicarles esto que es muy importante el economizar no importa si pierdes al principio es normal siempre vas a perder no significa que ganes todas las rondas bueno miren ya encontré un celestial este es celestial protector xin xiao entonces lo que vamos a hacer son dijimos celestial y saqueo de maná este de acá Darius es pirata espacial y saqueo de maná aún no los vamos a meter porque ya tenemos una sincronía que son los hechiceros que ahí te dicen los poderes todos los aliados tienen un poder aumentado de hechizos aumentado el 20% de poder de hechizos les aumenta más daño a sus habilidades y otra cosa no mejoren tampoco el de experiencia es perder mucho oro mucho mucho oro por ejemplo él ya tiene 4 yo apenas tengo 3 no importa si pierdo al principio coste tampoco es perder tantos puntos ahorita vamos a armar una buena sincronía miren por ejemplo el de ahí no tiene ni una sincronía ni una prácticamente va a ser un pan comido es que la gente no entiende eso la gente entiende que mientras más personaje más va a ganar y no es así en verdad que no bueno ya tenemos para aumentar uno más pero un tanto temprano en todos modos vamos a fomentarlo bueno ponemos esto ponemos esto ponemos esto esto ya equipar a los personajes que estás seguro que si o si tienes que equipar puedes hacerlo en su momento pero es mejor siempre en los ítems los ítems equiparlos al final porque porque te tocan más cosas con la cual puedes hacer mejor sinergia entonces yo recomiendo equiparlos al final siempre equiparlos al final y después de economizar todo el tiempo ahí si podemos relogear para cambiar baraja porque porque tenemos una alta probabilidad de tener las cartas que nos gusten eso sería prácticamente agarrar la mejor sinergia hace que todas las cartas que queremos nos toquen ah y también aparte de de eso por ejemplo si perdemos muchos vamos a estar al final de la lista por ejemplo nosotros estamos en el puesto nueve 7 ah no perdón 7 de la lista somos los penúltimos prácticamente este esto nos da una mejor chance el juego hace que los últimos de la lista por ejemplo esta 7 este es el último los últimos de cada lista hagan escojan primero en la ruleta en esa ruleta donde vieron en esa ruleta yo les recomiendo hallar los objetos que les pueden ser útiles como por ejemplo yo este shinshawa aparte que me conviene el objeto y me conviene el personaje que tiene entonces es muy muy favorable para mi mmm luego les voy a enseñar a como proteger como proteger a los a sus personajes como armarlos hacer su formación para sus personajes en verdad es muy interesante este juego un juego de pura estrategia uno pensará oh está perdiendo está el último y después de la nada va a subir al primer puesto ya verán acá tenemos saqueo de maná celestial protector saqueo de maná bien perfecto muy buena obra ok vamos a eliminar esto porque no nos va a servir eliminamos no es que tenemos que rellenar todo esto esto podemos rellenar con los personajes que realmente queremos tenemos que convertir estos personajes a nivel 2 como se convierte a nivel 2 el personaje muy sencillo obteniendo 3 del mismo personaje se convierte a nivel 2 luego para convertir a nivel 3 necesitamos nivel 2 nivel 2 del mismo personaje es un poco complicado pero no imposible ya verán que lograremos tener nivel 2 nivel 3 bueno lo hacemos bueno como ya podrán ver acá a mi lado izquierdo a su lado izquierdo aquí están las las sincronizaciones que ya hice por ejemplo tengo saqueo de maná que es muy muy útil en contra de los magos les rehúsa lo que es su maná de ellos luego tenemos los celestiales que es lo que realmente yo quiero armarme luego de eso tengo lo que son los protectores que ya voy a tener los 4 se me falta espacio después voy a ya verán pirata espacial que esto después lo vamos a eliminar porque no necesito pirata espacial es más ahorita lo voy a hacer para que vean elimino pirata espacial como ya tengo un anico nivel 2 y quiero un protector más entonces voy a poner la solica y con espátula más vida se vuelve un protector ya tengo los 4 protectores lo que hace es que me ponen un escudo del 40% de vida que tengo por cada eh como se por cada ulti que tire se trae una ulti y viene al chinchado se pone una un escudo por cada ulti que lance miren este es jan carlos es el tercero a ver como me va el tercero miren yo soy el el tercero ante los últimos y eso estaba muy atrás como ustedes pudieron ver poco a poco voy a ir subiendo y eso que economice economice muy poco pero aún tengo mucho oro mucho más que ellos miren acá ellos se fijan ellos tienen una cantidad de 10 de oro un poquito más el de acá no tiene nada menos de 10 este tiene 50 uy este está muy bueno economizo mucho este tiene 30 vieron todo el mundo economiza porque es la mejor opción jan carlos tiene 10 un poquito más este no tiene nada de oro y este también economizo todos economizan realmente va a estar un poco irruplicado no sé qué nivel economiza literalmente nadie casi nadie conoce esta estrategia de economizar este creo que me va a ganar es que en el nuevo parche que salió de LOL Jin es el más fuerte es de los más fuertes que seguro va a ser nervioso el próximo parche porque realmente este saca mucho igual va a llevar después que tengamos nuestro Shin Shao nivel 3 ese va a estar jodido bueno como ven ya tengo dos nivel 2 miren uno y dos dos Shin Shao nivel 2 con tres Shin Shao más hago otro nivel 2 nivel 3 nivel 2 y Shin Shao se va a convertir en nivel 3 igual que el Darius él no puede daño con tres si no no es nada mucho por lo visto pero también él tiene un nivel más que yo o sea tiene un jugador más en la banca que yo así que en verdad creo que estamos bien bueno prácticamente este vídeo tal vez no la gane pero lo importante es que les estoy enseñando a cómo deben jugar prácticamente es lo mejor yo cuando fue clasificatoria ahí si juego de manera super no usen a gamplas yo sólo estoy agarrando a gamplas por el ítem y porque tiene un valor de coste 5 o sea más de 5 de oro que se lo vendo y para internizar voy a poner doble varas de las herades al darius y ya verán cómo mete mete mucho y otra cosa acá les voy a poner ahorita de que me salga de esta ruleta acá les enseño mi darius ya es nivel 3 verdad entonces sacamos esto acá dice que lo que hace acá este es su ulti se llama guillotina nova terrorífica darius clavó a un enemigo e inflige 1200 de vida de daño mágico aumentándole más el daño mágico que le metí ahora va a meter unos ostiones que ya verán es frutti pum 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 vieron cómo ultea y mata 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 pum mato uno pum mato otro está muy rotonario con full ap claro en el juego es a de verdad la ulti pero no acá en este juego la mayoría de las ultis son full ap listo mejoramos pues metemos un todo el solistial este va para acá esto que nadie está haciendo bueno seguimos economizando esperando que nos toque el chinchado nivel 3 como pueden ver acá ya le gané al que está en primer lugar bien este juan david en el primer lugar y yo estoy en el puesto 5 ya le ganamos lo otro que podemos hacer es un yin la verdad es que está muy muy roto y bueno seguimos economizando lo de economizar es una estrategia más como para el late game para juego tardío o sea que hay que aguantar mucho 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 y usarlo en verdad funciona mucho lo de economizar últimamente toda la gente ya se está dando cuenta pero antes nadie nadie lo hacía pero ahora ya he visto mucha gente por ejemplo ahorita que ni siquiera es clasificatoria pero mucha gente lo está haciendo porque es realmente útil me toco ya muchas girelias voy a echar una girelias 3 tal vez no lo sé no hay nada ah si preguntaran porque este porque este desgraciado está tan serio es porque es un video tutorial muchachos es un video tutorial en el cual les estoy enseñando pero luego mucho más adelante podemos hacer sinergias machistosas builds por ejemplo podemos hacer un daily nivel 3 con puro ap o cosas así pero este es un video tutorial en el que quiero explicarles más o menos como deberían jugar lukan está en un puesto más adelante que yo a ver como no se va y la zora acá viene como cura uy los cura todito uy ulti 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 el Dario vieron al Dario vieron ese Dario como lo mató es que realmente es muy bueno pucha no me toca no me toca lo que es chinchados no están tocando nicos buscamos a ver los chinchados oh donde esta chinchado no veo ningún chinchado joder vamos a subir ya este poder nico como dicen colócalo en un campeón para crear una copia de una estrella de él o sea si le coloco a cualquier campeón me dan otro del mismo campeón eso úselo de una manera muy inteligente no se emocionen no es que tenga una nico y lo voy a copiar digamos a nivel 1 no guardenselo en verdad es muy útil miren ese Dario miren ese Dario una puta jajaja la hizo el Dario este es Giancarlos creo que es el no me acuerdo que posicion esta pero tenía una buena tenía peleadores es decir sí no 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 estamos contando otras cositas no estamos contando muchas nico oh puedo hacer acá a nivel 3 por qué no no bueno ya tenemos otro tercer nivel 3 vieron no tenemos ahí vamos a ver este lo baje por el chinchado en verdad lo están sacando están rompiendo la madre del chinchado uy miren tienen un Lucian nivel 3 desgraciado va a estar muy difícil en verdad que sí y aparte que todos le están pegando a la Leona y va a curarlos pero bueno no va a decir nada ay no tengo mucho daño mátalo 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 mierda no podé ah que wea y ahora está muy fuerte este ya uy ese Jin va a ser mío 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 ese Jin aunque no no tengo quiero al Jin quiero al Jin quiero al Jin quiero al Jin en este coso no agarren al Aurelio y el Sol porque está muy nerfiado antes cuando usaba esos cuetecitos daba solo un objetivo o sea lo deleteaba pero ahora ya no funciona ¿por qué? porque los cuetes atacan a un objetivo aleatorio o sea puede atacar cualquiera y le puede sacar muy poco no lo mata como antes antes sí estaba muy fuerte en verdad pero ya no bueno cogimos al Jin bueno no nos cierra bueno tenemos que hacer Jin pero prefiero poner su ítem al Darius porque Jin tiene que triparlo con full AD porque son sus básicos los que sacan no es no nos toca nada bueno su nivel a ver en este momento ya puedes gastar tu oro ya no necesitas porque ya va a terminar se lo quedan pocos y ya tienen muy poca vida entonces no necesitas hay que estar siguiendo economizando miren es el Trash va a jalar va a empezar a jalar altísimo uy esta muy fuerte esta muy fuerte esta muy fuerte este es nivel 8 también aparte tiene un Trash jala 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 pero esta difícil a ver bien chinchado chinchado me ponemos una esperanza bien chinchado vamos a meter este dijimos acá ya esta ahí miren este esta formación es muy buena en verdad porque les digo acá todos están protegiendo lo que es mi ADC no si porque siempre yo pienso que hay un blister el blister generalmente atrae al que está al lado izquierdo en una esquinita o a los de la esquina al del medio casi no nunca y por eso hice eso estoy protegiendo lo que es mi ADC aunque mi ADC ahorita es un poco inservible porque es nivel 1 en verdad no ayuda en nada y aparte que él tiene 2 3 ADC y un 3 y es nivel 8 o sea jala 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 no me esta gustando en verdad no me esta gustando nada y bueno y bueno creo que eso sería todo lo que les voy a explicar más o menos más o menos de cómo lo que es jugar la modalidad de este juego ahí esta creo que un poco claro claro que mientras vaya subiendo otros videos igual les voy a seguir explicando cómo hacer las mejores sinergias las sinergias más fuertes en cada actualización les diré qué es lo que está más fuerte qué es lo que está nerfeado qué es lo que lo bufearon cuáles están las mejores sinergias y en qué lo aumentaron parche por parche bueno eso sería todo por el primer video de hoy seguimos teniendo un poco más de contenido como bueno espero que todos estén muy bien estén en casa cuidándose de todo este virus qué es una enfermedad que la verdad está matando mucha gente pero espero que estén ustedes estén muy bien bueno entonces nos despedimos después de que todos estén en casita cuidado con el coronavirus bye bye